Señoras y señores, este es un video que realmente no quería hacer, en serio que no quería hacerlo porque la información que hoy les traigo pues es absolutamente fatal, ya lo estarán viendo en el título y en la miniatura, pero si amigos, la verdad es que nuestro querido Alex Mason está muerto. Tranquilo Mason, yo le disparé, tiene una puntería pésima. Esta información nace de aquellos creadores de contenido que fueron invitados para revelarles con antelación todo el contenido sobre Black Ops 6, y es que esos creadores, que sí están pendientes de lo que deben, hicieron las preguntas correctas al respecto de Lore, de la continuidad de esta saga Black Ops, sobre cómo encajan los sucesos de las otras entregas aquí. Como todos sabemos, en la línea temporal de Call of Duty tenemos la campaña de Black Ops 1, ocurrida en los 60s, tenemos la de Cold War, ocurrida en el 81, y también tenemos la de Black Ops 2, la parte del pasado al menos, que se desarrolla en los 80s. Y preguntando a partir de esto, es que tenemos estas informaciones tan brutales, y es que son demasiado interesantes en el sentido que alteran el canon de Call of Duty para siempre, de maneras que, pues, siendo sincero, y no es por ponernos una medallita aquí a los que estuvimos teorizando, pero varios juegos van a dejar de ser canon a partir de esto, pero eso lo veremos más adelante. Lo primero que quiero explicar es la información como tal. A ver, en el Xbox Showcase que tuvimos hace tan solo unos días, tuvimos un fragmento extra que no aparece en el trailer de Black Ops 6, pero que todos los que vimos el evento pudimos notar. Y es esta secuencia en la que recuerdan los sucesos de Black Ops 2, en la que podíamos ver a Manuel Noriega justo antes de que Woods le disparara a Mason, y a Raúl Menéndez torturando al propio Frank, una vez se había ejecutado a su mejor amigo. Esto lo mencionamos en el directo, no es más que una reconfirmación de que Black Ops 2 es canon para la continuidad de Black Ops 6, es algo que ya sabíamos por cosas básicas como el Woods en silla de ruedas o la nula aparición de Hudson, pero para todos esos perdidos que no se habían enterado, sí, la campaña de Black Ops 2 es canon para la continuidad de Black Ops 6. Pero bueno, sé que no todo el mundo está demasiado atento a la historia como tal, así que para aquellos que no lo sepan del todo bien, hagamos un pequeño resumen. La historia de Mason en Black Ops 2 comienza en Angola, donde tiene que rescatar a su mejor amigo Frank Woods, ya que este ha caído capturado gracias a Raúl Menéndez. No sabemos cómo, pero Woods fue capturado, sus hombres brutalmente asesinados y él tremendamente torturado, por lo que Mason y Hudson se ponen en marcha para rescatarlo. Esto ocurre en el 86 para que se ubiquen un poco. Aquí Mason y Hudson se las arreglan con ayuda de algún aliado que hicieron por el camino para rescatar a Woods, quien desde este momento tendría un odio brutal hacia Menéndez. Pasamos a Afganistán, donde el equipo completo está trabajando con los muyahidines para conseguir la información sobre Menéndez y su red de tráfico de armas. En este punto se encuentran con Lev Kravchenko, quien nos da algo de información, pero lo más importante que nos suelta es que hay un topo dentro de la CIA informando a Menéndez sobre cada paso de la organización. Entonces los nuestros van a Nicaragua, donde asaltan la hacienda de Menéndez para capturarlo con ayuda de Noriega. Pero esto sale tremendamente mal y termina en un baño de sangre tremendo gracias a Manuel Noriega, quien liberó a Menéndez. Esto termina en un choque en la hacienda de Raúl, donde Woods al verlo pierde los estribos e intenta masacrarlo. Mason no lo deja y a la que Woods intenta arrojar una granada, Mason la desvía, haciendo que lamentablemente esta termina entrando a la habitación de Josefina, la hermana de Menéndez. La explosión terminó por matarla a ella y Menéndez desapareció a partir de aquí. Lógicamente, la muerte de su hermana hace que ahora Menéndez tenga algo sumamente personal contra Woods, Mason, Hudson y todos los involucrados. Esto los lleva a Panamá. Aquí nuestra muchachada está tratando de dar con Manuel Noriega. Mason y Woods consiguen capturarlo, pero reciben órdenes de Hudson bastante confusas para que lo escolten, ya que Noriega puede llevarlos a un objetivo aún mayor. El equipo aquí se separa y Woods termina con un barrete en la cima de un edificio junto a Noriega, mientras Hudson le dice que su objetivo ahora es a Raúl Menéndez, quien aparece supuestamente con una capucha. Woods hace su disparo, pero cuando va a comprobar la baja, resulta que no era quien él esperaba. ¿Qué pasa aquí? No, 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 no. ¡Mason! Mason, inútil. ¡Serás cabrón! Al parecer, todo esto había sido una trampa orquestada por Menéndez para Woods. Desde el inicio, capturó a Hudson para que le diera órdenes a Mason y a Woods, mientras que utilizaba Noriega. Esto terminó en la captura de Mason y que fuera el propio Woods quien terminara con la vida de su amigo. Aquí Menéndez sigue con su tortura, mostrándonos que también tenía capturado a David, el hijo de Alex Mason, y le ofreció a Hudson y a Woods el decidir quién debía morir y quién viviría una vida de miseria. Hudson, sabiendo que no pudo salvar a Alex, decidió sacrificarse para proteger a quienes aún podía, mientras que Woods y David serían condenados a una vida de sufrimiento. A una vida de sufrir junto a Menéndez. Al igual que Woods, sufrirá conmigo y un día volverá a ver este colgante y recordará lo que ha sentido esta noche. Recordará todos los años de rabia y de dolor. Y cuando lo haga David, por favor, búsqueme. Esto nos da como resultado que, al menos por el lado de los buenos, solo tenemos a dos personajes que lograron salvarse. El primero es David, quien terminaría con serias secuelas psicológicas gracias al tremendo trauma que Menéndez le causó haciéndolo ver a su padre muerto, mientras que Woods quedaría con la herida psicológica de haber matado a su amigo, de haber dejado a un niño sin su padre, y claro, lisiado de por vida, ya que Menéndez le destrozó las rodillas. Ahora, yendo más adelante en la cronología, recordemos que Black Ops 2, dentro de todos los finales que tiene, los más importantes se desprenden de una decisión, de una variedad. Y es que, en esa noche en Panamá, podemos dispararle a Mason a la pierna, demostrando que Woods es un terrible tirador, lo cual, pues, tiene sentido porque nunca lo vimos usar un arma así, y de esta manera, al final del juego, con Menéndez derrotado, encontraremos que Alex Mason estuvo vivo todo el tiempo, escondiéndose, no sé si de Menéndez o de qué carajo, nunca llegamos a saber esa parte, pero el cabrón se pasó casi 30 años escondido, hasta que por fin se reunió con los suyos. Pero claro, la otra opción, es que le disparáramos a Mason en la cabeza, matándolo claramente y dejándolo definitivamente muerto. Así que, al final de Black Ops 2, pues, David y Woods estarían juntos en una vida sin Mason, pero que pudieron reparar gracias a la derrota de Menéndez. Bien, pues según los creadores de contenido que pudieron preguntar a los desarrolladores de Treyarch sobre esto, obtuvieron que ese final, ese en el que Mason está muerto, ese es el final canon de Black Ops 2, Alex Mason muerto, Jason Hudson muerto, Woods en una silla de ruedas y David con tremendos traumas. Según lo que se obtuvo, ese es el final canon, o a menos el final que van a utilizar para desarrollar la continuidad de Black Ops 6. Y esto es posible, ya que, volviendo a Black Ops 2, Menéndez y Noriega tenían un plan, como expliqué, pero este no estaba completo hasta ahora. Resulta que, cuando el equipo se separó, Menéndez utilizó a David para obligar a Mason, quien probablemente era el más inocente de los tres, entre él, Hudson y Woods, y lo obligó a ponerse esa capucha en la cabeza, poniéndoselo a tiro a Woods. Pero, siempre queda la duda, ¿cómo demonios es que Menéndez dio con David Mason? ¿Cómo pudo secuestrarlo? Al inicio del juego, Hudson mencionó que David estaría bien con su esposa, tal y como lo estuvo cuando Mason se fue a atender los asuntos de Cold War. La verdad, amigos, es que esto es claramente gracias al topo que hay en la CIA, ese del que nos advirtió Kravchenko, ese que se dejó unos documentos en la hacienda de Menéndez, ese bastardo fue el que vendió a David, y por lo tanto a Hudson, por tanto y demás, ese cabrón es el culpable de la muerte de Mason y de Hudson. Y no quiero que me vengan con que el topo es Hudson, de por Dios, está clarísimo que no. ¿Cómo carajos Hudson le iba a filtrar información a Menéndez sobre la ubicación de su esposa? Es estúpido pensar eso. Además, Raúl no dudó en matar a Hudson, caso distinto de Noriega, demostrando que realmente hay alguien aún desconocido en la CIA que nos jodió todo ese día. Y claro, tiene todo el sentido del mundo porque se conecta con Black Ops 6, ya que el mismo topo puede ser el que ahora está jodiendo a Adler y a Woods. Y claro, tenemos que saber quién es ese, limpiar el nombre de Adler y vengar la muerte de nuestros hermanos. No podemos dejar que eso quede impune, así que como les dije, este Call of Duty Black Ops 6 iba a tener que reescribir algo del universo que conocemos para poder existir bien. Y lo que reescribe, créanme que no es nada que nos moleste, para nada. En primer lugar, puede que al fin veamos el regreso de Menéndez, ese que se nos anunció al final de Black Ops 2. Sería genial ver de vuelta esa versión semifuturista del universo Black Ops, ahora con todas las nuevas ediciones, ojalá con una historia bien estructurada y aprovechando todo el potencial que tiene uno de los mejores villanos de la saga, por no decir que el mejor de todos los tiempos. Pero vámonos más hacia el futuro, es una lástima que este video tenga que salir antes de la cronología completa del universo Black Ops, pero para hacerla corta, Black Ops 4 es canon partiendo de la base de que Alex Mason siga vivo al final de la campaña de Black Ops 2. Eso, como digo, lo explicaré en la cronología de este universo Black Ops, así que si quieren entender más a fondo esto, vayan y miren ese video. El caso es que decidieron desechar ese final, por lo que lógicamente Black Ops 4 dejará de ser canon, lo cual personalmente agradezco, porque ese juego por un lado nos trae varios de los conceptos más complejos que tenemos en la saga, eso me gusta, pero a la par tiene cosas completamente estúpidas, y a fin de cuentas es un juego incompleto que nunca terminó de explotar su potencial. Sobre Black Ops 3 ahí sí me guardo mis reservas, la verdad, ahí tengo dudas. Las conexiones entre ese juego y los dos primeros Black Ops son mínimas, pero ahí están, Menendez y el Nova 6. La cosa con este juego es que su historia es completamente aparte, es otra cosa, tranquilamente podría pertenecer a otra saga. Así que, hasta que no se nos diga lo contrario, Black Ops 3 sigue siendo perfectamente canon dentro del lore de los Black Ops actuales. Creo que esa es la ventaja de hacer una historia tan en el futuro y que no tenga nada que ver con lo que estás haciendo. No te pones demasiadas limitantes. Pero fuera de eso, me alegra que hayan tenido los huevos de descanonizar un juego, ignorar el final que todos dábamos por verdadero y elegir el que más les conviene para desarrollar la historia que nos quieren contar. Lo que hemos visto de Black Ops 6 se ve increíble, así que lejos de molestarme, me gusta que se tomen todas las libertades que necesiten para crear una grandiosa historia. Como dije al inicio, esta es una información muy difícil de dar, pero bueno, tenemos que asumirlo, seguir hacia adelante y recibir con los brazos abiertos todo lo que tengan preparado para nosotros, que estoy seguro que no es poco. Pero ahora es su turno, amigos. ¿Qué opinan de esta información? ¿Sobre que realmente se nos haya confirmado que Alex Mason está muerto en el canon? Creo que jugaron con el hecho de que nunca se habían pronunciado al respecto para hacer lo que se les antoje. ¿Sigue siendo difícil de creer? Por eso quiero saber sus opiniones, amigos. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les agrada la idea? Bueno, pues claro que no les agrada, a nadie le agrada. Pero díganme sus opiniones. ¿A dónde creen que va a ir la historia ahora que sabemos esto? Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este. Eso fue todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.